Igual que cada uno de nosotros, cuando nos pasa algo, en vez de buscar la parte positiva, nos quedamos todos pensando por qué a mí, que si yo soy buena persona, que si yo soy tal. Yo, al menos, después de toda la noche llorando, llegué a la conclusión que la pregunta no tiene ninguna necesidad, no tiene por qué seguir castigándome por qué, y por qué, y por qué. Sino que había que preguntar, ¿para qué? ¿Para qué me serviría toda aquella experiencia que había adquirido durante todo esto cinco años de infierno? Para dos cosas. La primera es dar voz a todos los compañeros que no lograron llegar con vida, y en segundo lugar, trabajar en el origen del problema para evitar que futuras víctimas caigan en esa trampa infernal. Cuando llegué a esta conclusión, entonces entendí cuál era mi propósito de vida, cuál es mi misión. Yo confío y creo que cada uno de nosotros tenemos nuestro propósito en esta vida. Nadie está aquí porque sí. Todos tenemos un propósito. Estamos aquí para cumplir alguna misión. Lo siento mucho si soy un poco místico, pero esa es mi opinión. Así que yo descubrí mi propósito de vida. Esta primera noche que dormí en casa de mis padres. Entendí que los blancos no son médicos por el simple hecho de tener la piel blanca. Tampoco son pilotos de avión por ser blancos. Hay algo llamado educación. Yo tenía casi 18 años. Nadie consideraba que llegaría a la universidad. Ni la primaria acabaría.